Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Hablábamos sobre la situación de Táchira La gente preguntaba que estaba ocurriendo El día de hoy pues hablábamos de como han amanecido De hecho a ver si el equipo de producción puede colocar esas imágenes Como han amanecido casas pintadas Y además que ha sido parte muy común dentro del régimen Ahí están con estos círculos rojos Lo mismo hicieron cuando la situación en la frontera con Colombia No sé si lo recuerdan Ahora pues vemos como la gente que estaba ayudando Durante el fin de semana pues les pintaron las casas A estos grupos seguidores de la dictadura de Maduro No, son unos malandros Son unos delincuentes definitivamente Fascistas, esto es fascismo Esto es fascismo, aquellos que seguían el discurso de Chávez Fascistas, golpistas, no señor Eso es fascismo Y no es la primera vez que lo hacen Lo hicieron también cuando marcaban las casas de los colombianos ¿De acuerdo? Claro En frontera cuando hubo esta situación con el mismo dictador Tenemos a nuestra colega Fabiola Niño Para conversar un poco sobre lo que se ha generado el día de hoy Y quizás pues también responder ante las inquietudes que hace nuestra audiencia ¿Cómo está Fabiola? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo están? Muy bien Bueno, obviamente aquí viendo estas pintas que han hecho en algunas casas dentro de Táchira Coméntanos un poco qué es lo que se ha venido generando el día de hoy Fabiola Bueno, sí Lo de las pintas en las casas específicamente en el municipio Bolívar Frontera con Colombia Específicamente San Antonio del Táchira Amanecieron varias casas de dirigentes de la oposición marcadas Tú lo decías muy bien al principio Unos círculos rojos con una línea en el centro Específicamente en cada una de las puertas y paredes de las casas de estos dirigentes políticos de la oposición Hay residencias familiares de concejales, de dirigentes de diferentes partidos políticos de la oposición Quienes al levantarse y abrir su casa se encontraron con estas pintas en cada una de sus residencias Lo que llevó, por supuesto, a activarse de manera de seguridad de su familia Y de ellos personalmente, pues ya no se encuentran en el municipio Bolívar Ya se han movido a sitios seguros Pero eso lo han catalogado algunos dirigentes políticos Como el diputado Franklin Duarte La diputada Gaby Arellano también escribió algunas cosas en su cuenta de Twitter El diputado Franklin Duarte de la Asamblea Nacional Diputado por el Estado Táchira Pues estuvo conversando con nosotros y decía que definitivamente es una campaña de psicoterror Que se está generando en la frontera colombo-venezolana Sabemos lo que ocurrió hace pocos días Con cómo salieron los grupos armados, los colectivos Y tomaron el pueblo, tomaron el municipio Lo que fue el municipio Bolívar Específicamente San Antonio del Táchira Y que la Guardia Nacional ni efectivos policiales Hicieron nada al respecto Ahora, bueno, hoy amanecieron estas pintas en las casas de los dirigentes políticos Que, bueno, apoyan de alguna manera Digámoslo de alguna manera Que apoyan totalmente lo que es la actividad que se está desarrollando en la frontera colombo-venezolana Con la posibilidad de la entrada de la ayuda humanitaria Y, por supuesto, el apoyo que se le tiene al presidente interino Juan Guaido Fabiola, quisiera preguntarte algo Porque si algo hemos visto Ha sido algunas reacciones de la gobernadora del Estado Táchira Que a veces deja ciertos cuestionamientos o inquietudes Desde parte de quienes observamos y leemos entre líneas ¿Ha dicho algo en relación a esta situación que se desarrolló hoy, bien temprano en la mañana? Mira, sinceramente no he visto ningún pronunciamiento de la gobernadora del Estado Táchira, Alaydi Gómez No sé si lo habrá hecho en el transcurso de la tarde Pero yo estaba enfocada en otro problema que se tiene en la entidad muy grave Que es el suministro de combustible Se ha agudizado este problema aquí en la entidad Hay amenazas por parte de algunos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro De impedir el paso de las gandolas de combustible para el Estado Táchira Pues para generar una crisis más aguda con relación al suministro de combustible De verdad no he visto ningún pronunciamiento de la gobernadora Siempre cuando ella hace un pronunciamiento Uno se entera por cualquier medio, así sea por las redes sociales Yo no he leído ningún pronunciamiento específico con relación a lo que ocurrió hoy en la frontera Con estas pintas Fabiola, en función de esto, las pintas, el tema de la gasolina Que la escasez sigue generándose También sumado al punto de los paramilitares estos que andan llamados colectivos ¿Se mantiene esta situación dentro de lo que es el Estado Táchira? Ya para cerrar Sí, mira, se mantiene más que todo en los municipios fronterizos Se mantiene una tensión muy alta en lo que son los municipios fronterizos Después de todos esos videos que la misma comunidad grabó De los colectivos disparando hacia cualquier lado Con la presencia de la Guardia Nacional muy cerca Pues se mantiene una situación muy tensa Y más ahora con estas pintas que han aparecido en el día de hoy Muchísimas gracias Fabiola Fabiola Niño, nuestra corresponsal desde el Estado Táchira Hablando pues de esta situación tan lamentable Se nos fue el programa por el día de hoy La invitación para mañana a la misma hora por este mismo canal Recuerden, todos son importantes en esta América Hasta mañana, si os quiero, amigas y amigos Les estamos presentando